Hardcore master Hawaia Danisa Dímelo Dani Hardcore game Déjate ver Dime si hoy va pa' la calle, bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A la dos pasos por ti arreglándote Hoy te corres por la mía, relájate Prometí que nunca iba a hacerte daño Si me sientas extraño Soy el que se quede en tu piel Y mi vientre te calienta Veo todo lo que nunca me cuentas El party más cabrón si tú te sueltas La lata abajo que seguro y responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calienta Veo todo lo que nunca me cuentas El party más cabrón si tú te sueltas El party más cabrón si tú te sueltas Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party más cabrón si tú te sueltas 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 La lata abajo que seguro y responde Bebé no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Yo, oh, oh, oh Y mientras te calientas